Hola. ¿Se me escucha? ¡Empezamos! ¡Radio Tanambi! A ver. Buenas tardes, está usted en la Radio Tanambi. Hoy con una programación muy especial, por un día muy especial. El cumpleaños de nuestro compañero, hermano querido Luigi. Saludos Luigi, muchas gracias por estar, por ser este compañero que eres, por apoyarnos siempre. Besitos. Y comenzamos con Daddy Long Leg. ¡Muerte al poder! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no No, no No, no, no 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 Gracias. 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 Gracias.